Ushuaia, fin del mundo, principio de todo. Se me ocurrió en el 2007, 2008, fui a visitar Ushuaia y me encontré visitando la cárcel, que hoy en día es un museo, y al recorrer esa cárcel y entregarme las historias que habían pasado ahí adentro, me pareció que era una película en sí misma y que era necesario contarla. Un poco, ese es el tema este del mix entre confinados políticos desde Cámpora, Honorio Porrodón, o el poeta Ricardo Rojas, o sea, Simón Radovinsky, o sea, confinados políticos que atravesaron diferentes épocas de la historia de nuestro país, mezclados con asesinos seriales, estafadores, me pareció, digamos, un tema muy complicado y que había que hacerse enterar al resto de Ushuaia y al resto del país y quizás del mundo también, ¿no? Otra de las cosas que me pareció importante que es una de las cárceles que como objetivo del presidente Roca no fue solamente hacer una cárcel para tener presos, sino realmente fue una construcción geopolítica de una ciudad, o sea, había un exterminio de indios, ¿no?, de Yamanas y Yelmans, el espacio estaba vacío, teníamos que delimitar el territorio con Chile y el proyecto geopolítico fue armar una cárcel en un lugar súper extremo, ¿no?, donde las temperaturas, la geografía es tan, tan dura que me pareció siniestro en un punto. Los presos tienen prohibido hablar o mirar al carcelero. La hostilidad del clima mortal nos enfermaba de nostalgia y de melancolía. Lo paradójico de esto es que de la cantera los presos de venidos en albañiles sacan las piedras para empezar a edificar su propio lugar de encierro. Sí, fui intentando armar un relato de las diferentes épocas históricas del país. Quise hacer un documental donde todo el archivo estaba desaparecido y donde todas las personas que habían estado relacionadas con esa cárcel hoy en día estaban, en general, la mayoría ya habían fallecido. Entonces, armé un relato donde lo que encontré de poesías o el texto archipiélago de Ricardo Rojas, la canción principal de la película es un tango que encontré una letra y una partitura de un expreso que la dejó y hoy en día está compuesta. Entonces, traté de armar un relato con todo lo que fui encontrando del legado artístico que ellos fueron dejando, ya que la documentación, cuando se cerró la cárcel en el 47, por un decreto de Perón de la mano de Petinato, del papá del actor que hoy conocemos, pasó, toda esa documentación pasó a la Penitenciaría Nacional y desapareció. Entonces, intenté armar un relato con legado artístico. Tu nombre, lácteos. 195, señor. ¿Nombre? ¿Tu nombre? ¡Nombre! Pero ellos no se imaginaban que me estaba preparando para la fuga.